Sé que a ti no te ha ido bien en el amor, que te traicionaron, tu corazón lastimaron. Jesús y Nico llegan a la capital del país para promocionar su nueva canción titulada Besos que curan, que fue grabada junto al juglar vallenato Omar Geles y que nace de una historia de la vida real. Sana tu corazón y cuidarte. La historia ha nacido de un amigo, un amigo me la contó, le hice la canción, al día siguiente se la mostré, a los cuatro días se la mostré al maestro Omar Geles y la grabamos, gracias a Dios. Para Jesús y Nico trabajar con el maestro Omar Geles fue una grata experiencia que los enriqueció musical y personalmente. ¿Por qué me prestes un poquito de atención? Ya llevo muchos años en el mismo son. Para estos jóvenes artistas, la unión hace la fuerza y desean realizar nuevas colaboraciones para ayudar a preservar este género autóctono de nuestro país. Contigo no pretendo una aventura. Desde pequeños soñaban con hacer música y ahora que están cumpliendo sus sueños desean trabajar más fuerte que nunca realizando grandes presentaciones a nivel nacional e internacional. Bueno, pues obviamente ahora empezamos una gira promocional muy grande alrededor de todo el territorio nacional. Empezamos en Bogotá, vamos ahora a hacer la gira de medios en Barranquilla, en Bayudupal, se viene una gira musical muy grande, vamos a estar también en diferentes países, tenemos pensado viajar a Europa. Es muy interesante ver los resultados musicales que nacen de los juntes que hacen los artistas nuevos como Jesús y Nico con los maestros vallenatos del país. Sin duda alguna, Besos que curan es una gran canción para dedicar. Yo te traigo es un amor que dura, acompañado de unos besos que curan. ¡Gracias! ¡Gracias!